¿Qué estáis organizando desde la Cruz Roja de Alicante? Pues queremos dar el sábado, pasado mañana, sábado 21, una sorpresa a un socio. Es decir, el socio no sabe nada. Hemos elegido un socio, al azar, que lleva ya varios años de socio y no tiene ninguna otra vinculación con Cruz Roja. Hemos conseguido un gancho, que es un amigo suyo. Entonces, lo que hará será llevarlo el sábado al corte inglés, sin que el socio sepa nada, y en el corte inglés le estará esperando una empleada, cómplice, con la sorpresa, y en la sección de perfumería le entregará una tarjeta sin anagrama ni emblema de Cruz Roja que pondrá Gracias Paco, porque el socio se llama Paco. Seguirán por el pasillo, el gancho le llevará, y una empleada, también cómplice, se le acercará y le dará un palito de estos de muestra de perfume. Y en el palito estará escrito Gracias Paco. Y se desaparecerá. Y entonces lo que buscamos es que Pascu o Paco vaya sintiendo que aquí pasa algo raro. Seguirán y antes de salir del corte inglés, por la parte de la glorieta de la estrella, se le acercará el jefe de planta. Se presentará y le dirá Paco, queremos darte las gracias. Entonces ya como el hombre se va a quedar diciendo que pasa aquí, le dirá Acompáñeme. Y entonces cuando salgan a la calle Churruca, se va a encontrar con 50, en principio, más voluntarios, que cuando lo vean le gritarán ¡Gracias, Paco! ¡Gracias, Paco! ¡Bravo! 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 Estaremos todos con pancartas de mano para agradecerle que sea socio y en representación de él todos los socios, que ya tenemos un millón a nivel nacional. Y 8.000, casi no, más de 8.000 lo que es en la ciudad de Alicante. Después ya cuando pase este momento le saludará don Emilio Vascuñana, que es el presidente provincial de Cruz Roja, le saludará también el director del Corte Inglés, todos los que han participado un poquito en lo que es la sorpresa, los voluntarios. ¡Bravo! 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 Y después como es muy hincha del Hércules, además juega esa tarde, se le acercará el director deportivo del Hércules y le hará entrega de un balón firmado por todos los jugadores, además de tres entradas a Palco. ¡Bravo! 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 El acto es muy sencillo, dura poquito tiempo, lo que queremos es que se vea la sorpresa del socio y sobre todo Cruz Roja agradecerle a todos los socios en representación de él que le agradecemos el que sea socio y colabore con Cruz Roja. Tú imagínate que vas con un amigo por la calle, vas al Corte Inglés y cuando sales por la puerta, bueno primero este señor que me ha dicho acompáñame y digo, si yo no he hecho nada, ¿a dónde tengo que acompañar? Y cuando sales por aquí te ves esto, y Paco, y gracias Paco y tal, y digo, pero ¿qué ha pasado aquí? Será una película de Hollywood, y bueno, buena gente no, gente maravillosa, porque lo que le decía a una chica ahí, digo, es que hoy es sábado y están todos aquí. Y para la Cruz Roja hay que sacar tiempo de tu tiempo libre, y sin cobrar nada ni nada, o sea que se hace por amor y por ayudar a los demás, ¿no? Vicente, mi Chencho, nuestro gancho, ha comido todo el proceso, nos ha ayudado en todo, nos ha acompañado, ha sido un gancho increíble, no sabíamos si íbamos a perder a su amigo, espero que no, te lo ha hecho con todo el cariño, y espero que te lo lleves al palco, a ver el partido. Sí, sí, hombre, es que si no voy yo no va él, eso está claro. Muchas gracias a Chencho y por ser compañero del departamento, te lo mereces. De nada, gracias. Una campaña así cuesta muchísimo organizar, necesita la implicación de mucha gente, muchos voluntarios, ¿cuánto tiempo lleváis preparando esto y qué estáis haciendo? Hombre, llevamos un par de semanas, y la verdad es que sí que hay que tocar muchas teclas, porque además como dura tan poquito tiempo, y hay tantas cositas en poquito tiempo, la verdad es que sí que hemos estado un par de semanitas haciendo carteles, visitando a la gente que tiene que colaborar, invitando a otras personas, lo que pasa es que también es verdad que hemos encontrado mucha disponibilidad, tanto por parte del Corte Inglés, para colaborar con La Sorpresa, como con el grupo de música, hogueras que nos han hecho las cruces rojas, los constructores de hogueras, y un montón de gente que ha participado, la verdad es que no hemos tenido ningún problema y cuando le hemos planteado el tema les ha gustado mucho. ¿Y por qué habéis escogido el Corte Inglés o esta zona tan céntrica de Alicante? Lo que busca CUT Roja, y buscamos nosotros en Alicante con la sorpresa, además de darle las gracias a los socios, es que tenga difusión, y que se cuelgue en vídeo, y que salga por televisión, y que haya mucha gente que pase por ahí, que haya transeúntes que puedan grabar con el móvil, es decir, buscamos un sitio en el que haya gente, de hecho es un sábado, es hogueras, es una zona comercial de Alicante, entonces buscábamos eso, porque podíamos haberlo hecho en otro sitio, pero bueno, cuanta más gente haya también de fuera de CUT Roja, mejor. ¿Y esta acción se va a repetir también en otras localidades de la provincia de Alicante? Todavía no tenemos concretada ninguna, pero sí que hay varias asambleas locales que sí que quieren hacerlo, está empezando a ver cómo lo hacen, porque hay muchas formas de hacerlo, pero sí, posiblemente algunas asambleas locales lo hagan, lo hagan también, y a nivel nacional bastantes provincias lo van a hacer. Gracias. 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 Gracias.